Música Comenzamos el segundo bloque de noticias de este lunes 30 de diciembre agradeciéndoles así como siempre mantenerse informados a través de la tribuna multimedia. Cruz Roja Hondureña se prepara para cualquier eventualidad de fin de año y realiza su última jornada de captación de sangre de este 2013. A pocas horas de concluir este año, éxodo de viajeros se intensifica desde la capital para trasladarse al interior del país. Violencia en Irak por destrucción del mayor campamento de protesta antigubernamental. Vendedores de los mercados de Comayagüela que están aprovechando la temporada navideña para vender pólvora armaron ayer tremendo zafarrancho y se mostraron violentos cuando elementos policiales y del juzgado de la policía de la comuna capitalina les decomisaron gran cantidad de pólvora que tenían a la venta. Ayer entramos con un operativo fuerte en los mercados de Comayagüela para ser específicos de la quinta, sexta y séptima avenida donde se hizo un decomiso muy fuerte de pólvora de personas que estaban vendiendo. Y eso es lo más irresponsable y lo que más lástima da, vendiendo en medio de los productos que venden ellos, ahí como ropa, frutas, más no sabiendo las consecuencias que pueden tener de que un incendio en este momento en los mercados de Comayagüela serían algo catastrófico. ¿A cuánto haciende económicamente este decomiso? Hemos decomisado una pólvora valorada más de unos 300 mil empiras. Bueno, de hecho le voy a manifestar, hemos hecho muchos decomisos donde es lastimoso que ponen las madres de familia, ponen a niños de 8, 9, 10 años a vender en los semáforos capitalinos, a vender cohetes, a vender petardos. Hemos decomisado en los semáforos de Tegucigalpa, pero ahí la gente no es violenta. La violencia sí fue manifestada ayer de una forma abrupta. Los vendedores ambulantes ahí actuaron golpeando a los policías, golpeando a la gente. Entonces al final también como autoridad, si nosotros repelemos esa acción y se llega a golpear a un vendedor ambulante, después también tenemos problemas con los organismos de derechos humanos que van y entablan algunas acciones en contra de nosotros. Por otro lado, para el analista Julio Navarro, el más reciente paquetazo navideño aprobado por la actual administración es una triste despedida de año de parte de este gobierno para el pueblo hondureño. Fíjese realmente cómo se despide Pepe Lobo, restringiendo los derechos que tienen los pobres para consumir productos de la canasta básica y cómo también se inaugura el próximo gobierno, también aplicando medidas restrictivas al consumo. Nosotros deberíamos de esperar que el voto de los hondureños que se manifieste en el Congreso Nacional pueda revertir esas medidas groseras que ha tomado el Estado contra la población pobre y dejar nada más aquellas medidas que puedan ayudar a aliviar el déficit fiscal del Estado con lo que realmente pueden pagar. Pero yo creo que es realmente grosero que al consumidor de bajos ingresos le estén poniendo mayores tributos que lo que ha estado realmente pagando. Amigos de la Tribuna Multimedia, nos encontramos desde uno de los puntos insignes de la capital de la República y es precisamente el Parque Central, donde la Cruz Roja Hondureña está desarrollando en este momento la última captación de sangre de este año 2013. Nosotros vamos a intentar platicar con algunos de los donantes precisamente para que nos cuenten por qué apoyan tan importante actividad. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Alejandro Velázquez. Alejandro, cuéntenos, lo vemos que está pues muy solidario usted donando sangre este 30 de diciembre. Pues sí, la verdad yo lo miro algo normal, no lo miro nada fuera de lo normal pues y me sentí acto y capacitado para poder donar y lo hice sin ningún problema y pues la verdad pues sí me gustaría que todos tuviéramos la misma iniciativa y formáramos parte de esta bonita gran campaña que también forma parte de cada uno de nosotros. ¿Esta es la primera vez que usted dona sangre o en otras ocasiones pues ya lo había hecho? No, ya lo había hecho, ya lo había hecho. ¿Usted ya es un donante común para la Cruz Roja Hondureña? La verdad sí, sí, la verdad sí, presta este gran servicio que sirve de gran ayuda para todos. ¿Es muy importante que las personas realicen donación de sangre? Lo veo lógico que lo pudiéramos hacer siempre y cuando estemos sanos porque hay algunas personas que tienen problemas con su salud y las que están sanas pues les invito a que lo puedan hacer. ¿Cuál es el llamado que hace usted a todos los hondureños que son personas sanas y aptas precisamente para realizar donaciones de sangre? Pues les invito a que vengamos y formemos parte de esta bonita causa, les invito a poder donar y se van a sentir bien, no es nada fuera de lo normal. Muchísimas gracias Alejandro. Pero precisamente con este llamado de solidaridad de parte de uno de los donantes que se encuentra aquí en el Parque Central, nosotros nos despedimos informándoles que hasta el momento pues esta importante actividad lleva siete donantes. Esperemos que en el transcurso del día pues sean más personas las que se unan a esta causa y pues no sabemos pues el día de mañana si nosotros podemos necesitar precisamente una pinta de sangre como comúnmente nosotros le llamamos. Muchísimas gracias por su atención y por siempre informarse a través de la Tribuna Multimedia. Desde el pasado fin de semana ha empezado el éxodo de compatriotas que desde la capital viaja al interior del país para festejar la llegada del Año Nuevo junto a sus familiares y amigos. El periodista Johnny Bustillo nos presenta más detalles de este informe a continuación. Bien amigos de la Tribuna TV, nos encontramos en una de las unidades de transporte que se dirige a un lugar de nuestro país. Vamos a ver si nos cuenta amigo para dónde se dirige. Vamos para Santa Rosa. ¿Y cómo está la situación este fin de año? ¿Va a pasar las vacaciones allá? Sí, vamos para allá. ¿Y qué tiene para este 31 de diciembre? Pues ahí nomás solo para dejarla con las familias, ¿todo bien? Muchas gracias. Vamos a continuar aquí dialogando con algunas de las personas. Amigo, ¿usted va de viaje? Sí, vamos de viaje para Ciudad Tepeque. ¿Y cómo mira este fin de año? ¿Cómo está la situación? Pues miro que está igual a la Navidad. No ha bajado, yo pensé que iba a rebajar un poco el ambiente, pero no. Está todo bastante movido este fin de año. Sí. Bien, muchas gracias. Vamos a esperar a un año nuevo, a ver qué tal. Bien, muchas gracias. A ver qué dice Dios. Muchas gracias. Vamos a continuar aquí dialogando con algunas de las personas que están en esta unidad de transporte. Algunos ya van de salida para alguna parte del país. Vamos a hablar aquí con algunas de las personas. Hay bastante ajetreo en esta unidad de transporte porque la gente ya está desesperada por salida. Algunos tienen varias horas de estar esperando y otros están desesperados porque quieren salir ya de la capital. Muy buenas, señor. ¿Cómo está? ¿Va de salida ya de la capital? ¿Va de vacaciones? Sí, voy. Voy para mi casa. ¿Para dónde se dirige? Para Yojua, Santa Cruz de Yojua. ¿Y cómo espera pasar este fin de año? Sí, muy bien. Gracias a Dios. Bien, muchas gracias. ¿Y usted, amigo, para dónde se dirige? Ah, voy para Santa Rosa. Mira, este fin de año. ¿Cómo está la situación? No, pues, todo calmado por la voluntad de Dios. Todo bien. ¿Va a pasar las vacaciones de fin de año allá? No, no, no son vacaciones. Yo soy capitalino. Ajá. Lo que pasa es que de emergencia ahorita voy al velorio y al cepelio de la mamá y un compañero de trabajo. Lamentable ya para fin de año. Así es, pero hay que acompañar. Tenemos que estar en las buenas y en las malas. ¿Y para el 2014 qué espera? ¿Cómo mira la situación? No, pues, veo un poco difícil. Sinceramente, hay que saber medir bien la situación y sobre todo hay que pedirle a Dios de que nos dé estabilidad laboral porque eso es lo que necesitamos todos los años, el trabajo, fuente de trabajo. Por otro lado, los vendedores de los mercados de Comayagüela siguen haciendo la lucha para aprovechar lo que les queda de aguinaldo a algunos compatriotas y con atractivas ofertas buscan captar compradores en lo que resta de este 2013. Hoy nos encontramos en los mercados de Comayagüela, que hay mucho ambiente, algunas calles están cerradas, la gente está viniendo a comprar como ya es tradición. Todos los 31 de diciembre, 24, la gente viene a comprar aquí porque se dice que es donde están los precios más cómodos. Aquí tenemos uno de los animadores de este 30 de diciembre, ya pocos minutos o pocas horas para finalizar este año. ¿Cómo está la actividad aquí hoy, amigo? Bueno, la actividad está muy buena, pues aquí en Tienda Reyes les tenemos promociones por motivos de inventario, calzado a mitad de precio, así que le invitamos a todos los capitalinos que la promoción es válida solo por hoy y mañana. Tenemos zapatos viejos, o sea, nuevos, americanos, nacionales e internacionales. Así que le invitamos a todos los capitalinos a venir a consumir nuestro producto en variedad de reyes, ya tenemos una gran tienda matriz. ¿Y con cuánto se calza una persona aquí? Mire, todo lo que está en la tarima aquí es así, lempiras, por motivo de inventario, va, y son buenos zapatos. Así que le invitamos a todos los capitalinos a compartir nuestros precios y deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. ¿Cuál es su nombre? Reinaldo Flores. Gracias, Reinaldo Flores. Vamos a continuar por aquí. Aquí la gente está escogiendo la ropa que a ellos les gusta. ¿Usted vende aquí, amigo? No, vende aquí. Bueno, vamos a continuar aquí con la gente aquí que está escogiendo en los diferentes puestos de la capital y principalmente en los mercados de Comayagüela, que es donde la gente encuentra toda clase de productos muy buenas. ¿Cómo está? A 100 y 150, lempiras, los pantalones. Exactamente. ¿Cuál es su nombre? Luz Marina. Luz Marina, cuéntenos, ¿cómo está la actividad hoy 30 de diciembre? Pues está mal, para otros años está mal. ¿Por qué? No hay mucha venta, no hay mucha afluencia de personas aquí. ¿Y la gente está viniendo? Sí, pero más que todo a comprar comida, baja la gente. ¿Ustedes sienten que no ha sido buena la venta? Sí, no ha sido buena la venta este año. ¿Faltan pocas horas para el 31? ¿Esperan que mejore? Eso esperamos, eso esperamos, que se acerquen. Aquí es donde viene la gente más pobre a hacer sus compras tradicionales de Navidad y de fin de año. Don Porfirio, vamos a hablar acá con Don Porfirio, que es uno de los vendedores de este mercado de acá de Comayagüela. A ver si nos cuenta cómo está la actividad comercial este fin de año, que también aquí en esta zona de los mercados del Mercado Colón. ¿Cómo está Don Porfirio? Cuéntenos cómo está la situación este fin de año. Bueno, lo normal, ¿verdad? Lo que se esperaba. Pero bueno, siempre conseguimos en que sea para los tamales, ¿verdad? Mucha gente pensaba que no se iban a recuperar. La tribuna hizo una maratón de fe, la primera dama ayudó y ustedes ya hoy están, pues, otra vez trabajando. Sí, nosotros siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos manifestado, que de los medios impresos, Diario La Tribuna fue el primero que se identificó con nuestra causa y por eso estamos sumamente agradecidos con La Tribuna. ¿La seguridad cómo está hoy? Bueno, lo normal, lo normal. Aquí nosotros, pues, en seguridad no tenemos problema, ¿verdad? Aquí es pacífico. Aquí normalmente no tenemos problema. Bien, escuchamos a Don Porfirio, que fue uno de los afectados del incendio que se registró en febrero anterior en este mercado, que fue uno de los más afectados porque prácticamente quedó calcinado. Para La Tribuna TV les informó Johnny Bustillo. Y siempre desde el sector de los mercados de Comayagüela, nuestro compañero periodista Johnny Bustillo corroboró personalmente el resguardo de parte de la policía militar que están teniendo todos los compradores de este popular sector capitalino. Bien, amigos, continuamos aquí en los mercados capitalinos, donde miramos que hay bastante seguridad. La policía militar se ha desplazado a esta zona de los mercados para resguardar a los capitalinos que vienen a hacer sus compras. Muy buenos días, oficiales. Estamos para Diario La Tribuna. ¿Cómo ha estado la actividad hoy? ¿Hay bastante seguridad por parte de los militares? La seguridad por parte del ejército está siendo realizada para que los compradores puedan realizar sus compras con la mayor seguridad y estar tranquilos para este fin de año y que reciban el fin de año con toda tranquilidad. ¿No se ha dado ningún incidente hasta el momento? Hasta el momento no hemos tenido ningún incidente de robo, muerte o algún herido aquí en la zona de los mercados de Comayagüela. ¿Cómo están distribuidos a nivel del mercado? Estamos distribuidos en las avenidas más concurrentes, que son la quinta avenida, la séptima avenida y los mercados. ¿Hay bastante gente comprando hoy este 30 de diciembre? Este 30 de diciembre hay bastante gente y no digamos mañana va a ser mayor la concurrencia de las personas aquí. ¿Cómo van a continuar ustedes durante el 31 y primero? La actividad de nosotros dándole seguridad a la ciudadanía continúa hasta el 31 y hasta que nosotros nos ordenen. Bien, gracias. Escuchamos a uno de los oficiales de la policía militar que están siempre pendientes de todo lo que está sucediendo en esta zona de los mercados. La gente como miramos pues está alborotada, comprando, haciendo sus compras de fin de año. Los vendedores también están haciendo su labor. Muy buenas, ¿cómo estás señor? Estamos para la tribuna. ¿Cómo mire usted la presencia de los militares? ¿Aquí hay seguridad? No puedo decirle nada. ¿Por qué? No, no puedo decir nada. Bien, vamos a continuar aquí hablando con la gente a ver qué opina de esta situación que están viviendo los mercados, principalmente de la seguridad. Para esta zona pues siempre es importante que haya seguridad en los mercados porque es una zona más concurrida. Buenas señor, ¿cómo estás? Pasamos para la tribuna. Muy buenas, la gente no puede hablar. Buenas, estamos para la tribuna. ¿Cómo mira la seguridad aquí usted señor? Bien, la gente no quiere hablar aquí en los mercados capitalinos, entendemos por la problemática. Muy buenas amigo, ¿cómo estás? Estamos para diario en la tribuna. ¿Cómo mira usted la seguridad en los mercados? Estamos comprando ahorita. ¿Y ahorita cómo ha visto la seguridad? Pues se mira bien, porque está bien recuartecida. ¿Se siente seguro usted caminando por acá, por esta zona? Pues sí, siempre. Muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Marvin. Gracias Marvin, pues este es el sentir y pensar de la población que transita acá por los mercados de Comayabuela. Con este informe retorno a los estudios de la tribuna multimedia. Pasamos a los informes de carácter internacional. Una ola de violencia y la renuncia de 44 diputados dejó este lunes la destrucción de un campamento de protesta antigubernamental sunita en Ramadi, al oeste de Irak. En la ofensiva se destruyeron todas las tiendas de campaña. También se reabrió la carretera bloqueada desde hacía un año por este campamento, que el gobierno consideraba un nido de al-Qaeda, según autoridades iraquíes. Al menos 10 personas murieron en la operación, dijeron médicos del hospital de Ramadi, aunque la policía aseguró que la operación se desarrolló sin ninguna pérdida. Muestra de la tensión que se respira en el país, 44 diputados anunciaron su dimisión este lunes. La acción amenaza con reavivar la cólera de la comunidad sunita, minoritaria en el país, pero mayoritaria en la inestable región. Decenas de cucharas metálicas y un cuerpo magnético. Etíbar El Chilleb, más conocido como el hombre imán, posó para las cámaras este fin de semana con 53 cubiertos pegados a su cuerpo. Su objetivo era superar su propio récord de 2012, cuando atrajo 50 objetos metálicos. Otra de sus hazañas en Tiflis, capital de Georgia, fue cargar un hombre en un soporte de metal. Aguantar martillazos sobre una carga de madera tampoco fue un problema. Incluso no fue vencido por estas bolas, que parecían muy pesadas. Solo le faltaba cargar un hombre y arrastrar un auto al mismo tiempo. Parece que el hombre imán, que afirma tener propiedades magnéticas en su cuerpo, también demostró tener una gran fuerza. Me despido invitándoles a que nos escriban a nuestro correo electrónico latribunatv.hn ¡Gracias!